En este vídeo sabrás todo sobre el beso de la muerte, cuál es su origen, a quién se le dio primero, la mafia introdujo su significado, acaso estoy colocando muchas preguntas para alargar el vídeo el beso de la muerte o en italiano el bacio de la muerte, es la señal que da un jefe mafioso Caporegin para indicar que un miembro de la mafia del crimen ha sido marcado para morir, normalmente como resultado de una traición percibida, no está claro hasta qué punto se basa en hechos reales y hasta qué punto en la imaginación de los autores, pero sigue siendo un meme cultural y aparece en la literatura y el cine, el beso también se ha utilizado como táctica de terror para ayudar en la absorción o el cobro de deudas, reduciendo a las víctimas a un estado de pánico en el que se comprometerán a cualquier cosa para salvar sus vidas, se desconoce el origen exacto pero una fuente italiana lo identifica como el beso que se da al asesino delegado para ejecutar una condena a muerte, como para sellar la solemne sentencia y desear el éxito en el encargo, algunos creen que hace referencia al beso de Judas que se dio a Jesús para traicionarlo ante los soldados que lo buscaban, mientras investigaba vi que el beso tuvo una transformación, al principio el que daba el beso era el traidor y el que lo recibía era la víctima, más adelante podemos notar que se invierte en los papeles, siendo ahora el traidor quien obtiene el beso, no obstante se mantiene el propósito, la muerte, un ejemplo de la vida real es cuando Vito Genovese estando en prisión le dio a Joe Vallaki un beso en la mejilla que según declaró Vallaki más tarde creía que era el bachio de la muerte, en películas y series ha habido unas cuantas referencias como en Kiss of Death de 1947, otra del mismo nombre de 1995, El Padrino 2, de igual forma en Futurama, Los Simpsons, Hijo de la Anarquía y algunas otras, suscríbete o sígueme si confundiste el beso de la muerte con algo romántico alguna vez y si no también